Una cita, que luego ya hacemos otra vez, ¿vale? Se toca hasta este límite. Una hora pa' esta, ¿no? Sí. No me extraño. Con el nivel en el que hay. Se pone hasta que todo el mundo no la traiga aquí. ¿Es hecha a la mesa o no se les pasa? Ando donde... Venga, ¿qué hago yo con eso? ¿Cuál es el mínimo un muro? Pero nosotros no lo hacemos. Ah, bueno, eso fue para poder... Hacemos eso por eso, pero eso por eso, entre los... ¿Cómo lo hace una persona que sabe? El mínimo un muro. Una persona que sabe haría esto. Una persona que sabe, sabe que tiene que hacer el mínimo último. He x más 2 por x menos 2. Para que las dos tengan el mismo denominado, aquí tiene que meter el x menos 2. Y aquí tiene que meter el x más. ¿Verdad? Podría leer, sí. Entonces me queda este chorito. Y lo único que me queda es ópera. ¿Vale? ¿Qué hace que no esté escribiendo? ¿Verdad qué es esto? Pues ya lo tenemos hecho. ¿Este mismo? ¿Por qué no está haciendo diferente? Bueno, pues ya también lo ha hecho con el mínimo un muro, ¿no? ¿Qué más lo ha hecho de otra manera? Vamos a ver de otra manera es que está loco. Bueno, yo pero yo no lo he hecho así. ¿Qué forma? Lo ha hecho... ¿Cómo? 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 ¿Está loco? Lo de arriba por lo de abajo, ni lo de abajo. Vale, vale. Lo he hecho y lo fórmula de abajo le mandé a un muro. Lo doy el corte compartido entre... V... Por eso es que tú lo haces. ¡Este locura! ¿Tú lo haces muy diferente? Yo lo estoy haciendo como me enseñaron a ella. Pero mi fórmula... Si hace falta así. Pero si no le falta, ¿no? ¡Hombre! Le ha dicho que mínimo un punto de plazo que explica lo que es la verdad. ¿Eh, ingeniero? Entonces no sabe lo que es más fácil y lo que es más fácil. No, no me dirá que a mí me lo compré esta expresión. Dijimos lo que fue José Luis. Pensamos en ti, José Luis. Que dijo, un alumno en blanco alguien dijo, eso es como la canción de salud, dinero y amor. Y un alumno dijo, eso es mentira porque la felicidad es... La felicidad no puede ser con el amor porque el amor te quita el dinero y la salud. Eso lo ha dicho. Yo lo he dicho esto. Esto que tiende. Tiene infinito con el grado de este, el mayor grado de este y el signo depende el signo de esto y el signo de esto. Menos, entre más, menos. Menos. Bueno, ustedes vayan a ser porque yo lo hago. Porque yo lo digo y mando yo y es que no lo gusta. Pero vamos a hacer también voy, voy, voy. Es que no hay límites de esto aquí ¿O qué? No hay. Chicas, no hay límites de eso. O sea, o sea, solo hay los mismos de clase. Quiero hablar así, tío. No sé, o sea, es que no hay, eh. No sé qué mandar. Me mandará a Freyrmona. Me lo invento, ¿vale? Vale, vale, vale. Y copiando. ¿Sos zapatos son nuevos también? No, no lo he usado. Y os saca el zapato nuevo. Quieres roche. Y copiando. No. No lo he copiado. No lo he copiado. No lo he copiado. No lo he copiado. Sí, ratón y la cabena rovistada. Ratón, no, no, no. No dio una, colegre. Te he borrado una. Espérate que lo estoy haciendo mal. Este tiene que ser x cuadrado. Si no, no muero. Ahora. Qué mala la x tengo. No lo tengo. No lo tengo. En fin. ¿Cómo es?